Hoy gente, vamos a sobrevivir en el barco con lava debajo Así que, no perdamos tiempo, inicia Muy buenas gente de YouTube, estamos en un nuevo video Pongan chicos, el día de hoy vamos a jugar este juego Que digamos que es muy divertido, porque mal Porque es sobrevivir en un barco Que estás, no sé con tiburones, no sé con qué Pero vas a sobrevivir en un barco Ojo que este juego fue creado el 5 de 2021 O sea, el 8 de ese mes Y fue actualizada en este mismo mes, el 16 Tengo que decirlo, que tiene unas excelentes visitas Que son 126 puntos 3 millones y 340 mil de favoritos Y actualmente están jugando casi 6 mil personas en este mismo instante Pero antes de empezar les quería decir Que si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube Yo te invito para que te suscribas Para que no te pierdas ningún video de comunidad Muchísimo más gracias que suscribas Y también avisarles que si quieres un saludo En el próximo video se me seguirá en venga de Tik Tok Y también comentar en YouTube Hashtag teamar Y hashtag yo quiero un saludo en el próximo video Bueno, vamos a comenzar Y lo primero que tenemos es Wow, no puede ser Tengo 100 de oro Ah, y tengo que construir un barco Este es igualito al barco del de construir Pero claramente eso tiene diferente diseño Bueno, vamos a intentar construir un barco Tengo que decir que solamente me pongo una torreta Y me quedo hasta Debo yo al banco por esta torreta Vamos a poner bloques por acá Perfectamente Es que no me va a alcanzar No me va a alcanzar ¿Cómo la hago? A ver Creo que si me puede alcanzar Si soy muy creativo A ver, voy a ponerle brazos por aquí Voy a construirme a mi mismo Ya sé que no es igualito Pero a ver, a ver que tal sal Vamos a poner como son Blanquitas por acá Como si fuera la cabeza Perfecto Y vamos a poner ¿Qué más? Necesitamos decoraciones Hay por aquí perfectamente Decoraciones como una luz Y hay como una mesa Voy a poner como una mesa por aquí Para que sea como si fuera Mi zona para que gire Y vamos a poner también A ver, en todo acá Creo que podemos ver todo Básico Decoración especial Corre hacia arriba No sé si habrá Lampilla también ahí A ver, no sé Cómo se puede poner Como un asino Para que se sienta claramente Si no me caigo Y a ver, la verdad creo que no hay Metal oxidado Esto de aquí Bueno, voy a ponerle Como un cristal Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a ponerle Como un bloque de madera Porque es un único que me alcance Y luego ¿Qué más podemos hacer, Mael? Ya tengo que decir que nada más Así que Este momento es armar Vamos a zarpar A ver, Mael Dime que tú puedes Mael No te caigas A ver, vamos a ver ¿Cuál es el primer objetivo? Mael aguanta Mael aguanta Por favor No, no Barco, barco, barco No Bien, bien, bien Barco Está aguantando bien No sé si voy a llegar Para el final Porque el final está muy lejos Apenas voy en un hilito Pero hay que tener esperanzas Esperanzas en algo Siempre Debo haber Nuestro primer reto Las piernas Que digamos que No hay ningún rasguño Así que un poquito más Felizmente Felizmente La pasamos Pasamos el primer nivel Ahora el segundo Estas piernas son grandes Que tengo que decir Que con uno Me rompí un bloque Esto es igualito A sobrevive En el barco Tengo que decir Igualito Igualito Pero hay No puede ser No, 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 no Espero que no golpe Ay, felizmente Ay, no puede ser Esa pierna Mael Aguántala Mael No puede ser posible Pensaba que no iba a resistir Para el final Aguantar un poco Vámonos con la siguiente Que son pesas Ojo Estamos en la escuela Justamente cuando Dios me ante Mañana vaya Y recibe Cuenta a mis amigos Ahí de él Ese lápiz Me da mala pinta De que me pegue Me pegue del barco Y no Me pegue del barco Y si no Ay, felizmente Si pegaba Creo que se rompía Todo mi barco Y hasta aquí Yo me llegaba No No pegues No pegues No pegó Bien, bien Ahora toca Eh, digamos Sandwiches que no deben ser Muy malos Ni tampoco tan duros Porque la verdad No creo que es Sandwiches de piedra Pero vamos a intentar A ver ganar Y no Pues Me quedé aquí parado Me quedé aquí parado No, no Ah, sigo vivo Sigo vivo Pero como puedo cruzar Me quedé aquí parado ¿Qué debo hacer, Mael? No sé lo que debo hacer No sé lo que debo hacer Pero bajando Pues Estaba cerca de lograrlo Cerca de lograrlo Pero tengo como un pequeño plan A ver Vamos a intentar ir por aquí Perfectamente Entramos en la parte de aquí Y saltamos Mael salta Mael salta Que no puedo cruzar Ah, no Si puedo Si puedo ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo? Ah, puedo hacerlo Pero de ahí ya no puedo cruzar Ah, no, si puedo hacerlo Pero creo que sí Tardaría mucho tiempo Por aquí vamos a construir Como un barco un poco más grande Un poco más espacioso también Y sobre todo Vamos a construir Como un barco De que sea muy fuerte Pero ¿Cómo lo hacemos? Aquí estaba el asiento, Mael Jamás había dejado el asiento Vamos a ponerle como Decoración Las líos Por aquí Creo que sí me alcanza Bueno, no mucho tampoco Porque la verdad Ya no me alcanza Así que uno por acá Otro por acá Otro por acá Perfecto De 5 en 5 Por aquí Gastamos También acá Perfecto Perfecto Cuando estaba el Las líos Estaba a 25 Me alcanzará No lo sé A ver por aquí Las líos Por aquí también No, no Por acá No, por acá No Por aquí Las líos Lo ponemos Y vamos a poner El bloque de madera Excelente Y lo ponemos por aquí Ahora ¿Qué hacemos en la parte de aquí? Madera 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 Y también vamos a poner Como Tipo cristal En la parte de acá Lo ponemos Tipo cristal Lo seguimos poniendo Perfecto Lo ponemos por aquí Incrustado El cristal Claramente Porque es cristalino Y vamos a poner El asiento Por Creo que lo voy a rotar Y lo voy a poner En la parte No, mejor Creo que lo voy a rotar En la parte de acá Excelente Y vamos a ponerla por ahí Excelente Tengo que decir Que está quedando muy bien O mejor dicho Dos asientos Ah no No se puede A ver Un copiloto por aquí Un copiloto Ah ya sé por qué No se puede Yo sé por qué no se puede Es que por aquí Hay un cristal Y claramente Por eso No es posible Ah no Igualmente No se puede poner Creo que no se puede poner Junto Porque Bueno Puede tener un copiloto Pero junto No se puede poner Perfecto Ya sabemos Como ese dato Ahora vamos a poner Como muros Murallas Murallas Perfecto De Alfombra Tipo Maelito Vamos Maelito Que se puede Que más toca Mael Toca el momento De zarpar Voy a ponerme por acá Porque no me confío Y vamos a sentarnos Mael Perfecto Ahora Que nos deparará Es que nuestro barco Se caiga en el primer intento Eso la verdad sería lamentable Pero hay que intentarlo Si o si Vámonos con el primer reto Que no nos ha costado mucho Porque solamente son piernas Así que lo pasamos Muy claramente Lo pasamos Con tranquilidad Con pureza Pasando Pasamos Mael Seguimos pasando Que no pasa nada No pasa nada Si algo nos cae enfrente Y perfecto Pasamos Pasamos Muy bien Muy bien Ahora que nos depara Que sigamos Que sigamos Mael por favor No No te rompas No te rompas barco Barco no Barco no Aguanta Ay no puede ser No puede ser Se nos cae El tomate Alcón Este barco Como es grande Se va a romper fácilmente Aunque ojo Si los asientos No se caen No se rompe tan fácil Es que es muy grande Se va a romper Se va a romper Aguantado No se como Pero está aguantando Está aguantando Ay no puede ser posible Ese lado está Completamente destrozado Completamente De los alumales Que no tengo piso Tampoco para apoyarme Mael aguanta Mael Uff Felizmente La mochila Nuevamente La mochila Lo rompemos Otra vez eso Y otra vez pasar Por eso De ahí Que tengo que decir Que el ajuste Hemos pasado Hemos pasado Hemos pasado Al ajuste Y estos panes Son más duros Que Entonces Que una peca Wow Es súper grande Su barco De él Y no puede ser posible Esto de aquí Son poderosos No No mael No A ver Vamos Nuevo récord Si pasamos Si pasamos Ay me hice un poco de daño Perfecto A ver Como no Hay mucho barco Va a pasar más fácil Veo como otro barco Más adelante Que estamos yendo Por buen rumbo Ojo Nos falta poco Me he quedado Con medio barco Aguanta barco Aguanta barco Bien 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 Ah no 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 barco No te vayas sin mi Barco no Fue a Jarcondo Barco no Y al final Se deslizó por completo Bueno Tengo que decir Que fue lamentable Fue muy lamentable Pero a ver Esta vez Vamos a hacerlo Mael Muy atentos Un bloque por aquí Otro bloque por acá Lo quitamos El bloque Lo quitamos por completo Y ponemos Otro bloque por aquí Otro bloque por allá Otro bloque aquí Otro bloque por allá Y vamos a poner En nuestra última expedición Flotador Creo que si Necesariamente Porque la verdad Estamos peligrando Aunque no se si ponerlo De alfombra O madera Creo que voy a ponerlo De Esta madera Un poco más durita Pero esta vez No lo voy a poner Tan largo Porque la verdad No me funcionó Pero esta vez Vamos a ponerlo Como un poquito A ver Vamos a poner aquí Salvavidas Deja tu me gusta Y únete para nuestro grupo No puedo decir Si no No puedo poner salvavidas Ojo La puerta La puerta Muy necesario Muy necesario La puerta Porque claramente Cuando queremos ver La puerta Está siempre ahí Al instante Lo ponemos acá Lo ponemos acá Perfectamente Aquí ponemos Aquí ponemos Aquí 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 Y aquí Ahora Se da la cuestión De cerrarlo Por acá Exacto Por aquí Lo cerramos Por aquí Lo cerramos A ver Y vamos a poner El piso El piso por aquí Excelente Porque si no El barco se cae A pedacito Este barco Lo voy a llamar Barco Mailito 26 No se como Pero a ver Barco Mailito 26 Y vamos a ponerle Como una decoración A ver Decoración Por aquí Habrá Decoración Mesa Luz Luz Una luz Vamos a zarpar Pero quiero ver Para qué servirá Este control de mando Que lo he puesto Pero no sé Cómo se utiliza Perfectamente A ver Vamos a moverlo Si se utiliza Ah ya lo entendí Ya lo entendí recién Es creo que si lo pones Para la parte de derecha Este barco Gira para la derecha Pero cuando Lo estás confiando Porque si Cuando ya lo pones Cuando estás zarpar No creo que no funciona Como un control rebote Pero no confío mucho En este barco Y sé que vamos A pasar Y vamos a superar El récord Que antes No tuvimos que La verdad Tengo que decir Que llegamos muy lejos Con nuestro barco Que digamos Que estaba muy grande Pinte para arriba Para arriba Va a ir el barco Ahora no No El piso El piso El piso El piso Ah no El piso El piso No va a aguantar mucho Y todavía choca Con la parte Donde estoy sentado Mael aguántate Mael aguanta Ay felizmente Mael aguanta Mael aguanta Mael aguanta Ay no puede ser No puede ser El barco se va a ir Se va a ir el barco No 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 aguanta mael aguanta mael Ay aguantó Vamos se puede Si se puede Si se puede Si se puede Vamos si se puede Se puede Se puede Se puede Vamos 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 si se puede Si se puede No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? El barco no, no pasa el barco ¿Ahora qué hago? ¿No pasa? El barco no pasa, gente El barco no pasa A ver, vamos a intentar No, claramente, esto hace daño Esto hace daño Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? El barco no pasa, gente ¿Ahora qué hacemos? No tengo ni idea Pero vamos a intentar A ver, ¿no habrá como una palanca o algo así? Es que el barco no avance, tengo que decirlo Que la misión fracasó hasta este punto Que casi llegamos al final Bueno, por aquí estamos culminando El video tengo que decir Que mi opinión fue un día muy bueno ¿Por qué? Porque estuvimos, la verdad Siendo muy sincero Muy cerca de lograr La cuestión es que el barco Team Mael Maelito construido con La madera más gruesa del mundo Que es Archimov No sé lo que estoy diciendo Digamos que no fracasado Pero no nos fue tan bien Porque la verdad No llegamos hasta el final Pero tengo que decir Que sí, duró bastante Y yo me pensaba Que solamente me iba a caer En la zona de Lapiceros y mochilas nada más Pero aguantamos como Y todas unas rocas Al final fue Lo que nunca más pensé Y si quieres ser nuevo miembro De este canal Solamente presiona el botón Que dice para que te unas Y vas a ser nuevo miembro Que yo mismo te haré Unas ventajas Que te van a gustar muchísimo Tú puedes ser gente Mal, novato, mal avanzado O Madre Suprema Que te encante más Y como siempre Mandarles saluditos A los miembros Y patlos Y nueve canal Que son el chino Sin nombre por ahora Mad Max 1999 Emiliano Si te subo A ver por último Y a los cintos Y salve gracia Y le denme Muchísimas gracias Por volver a ser mi canal Y también por patlos Y nada Por aquí yo me voy Después Espero que les haya gustado Mucho Y no olviden darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que no supieran Sus videos impresionantes Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Y muchas bendiciones Para todos ustedes ¡Gracias!